En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que el Señor esté con ustedes. AXE está más cerca de ti. Este jueves inauguró un nuevo punto de venta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta apertura para nosotros es un honor tener una sucursal más. Poder brindar el servicio a las colonias de nuestro. En este tiempo ha crecido mucho la ciudad. Es la parte que tenemos organizada actualmente con el servicio, pero no estamos dando esa importancia. El nuevo punto de venta de autobuses AXE estará ubicado sobre el libramiento norte-oriente, en la colonia Lomas del Valle. Estamos en el norte-oriente de la ciudad y, bueno, el horario de atención que pretendemos es de 8 de la mañana a 7 de la noche corrido del Valle de San Romero. La idea de este punto de venta es indicar a todos nuestros usuarios para que no quieran sus boletos desde acá y no tengan que trasladarse durante el día hasta el otro lado de la ciudad. Este sucursal no solo será para venta de boletos de autobuses AXE oficial y autobuses Titanium, sino también para recepción y envío de paquetería dentro del estado de Chiapas, Puebla, México y Huacaca, con nuestros amigos de Pax Service Oficial. A partir de hoy ya tenemos todas las instalaciones en operación. Este es el objetivo de lo que tú me preguntabas. Las instalaciones siempre estarán a la altura de las necesidades de nuestros clientes. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.